¿Qué tal, Herman Astros? Bueno, pues conocimos ya al nuevo elemento de los Astros de Jalisco. Sí, un jugador que tiene pues una tradición importante dentro de su familia en el básquetbol de la NBA. Y esta temporada estará en Ciba Copa con los Astros. ¿Les parece? Vamos a escucharlo porque tuvimos la oportunidad de platicar su sentir en su llegada a los Astros de Jalisco. So, I feel good about being to the city. I'm excited to get planned with the new team. Got a good group of guys. So, should be fun. I'm looking forward to it. I just appreciate everybody for welcoming me and coming here first of all. So, that's good. And then, to my family, I just thank you to them too for showing support and just being happy for me being here. El nuevo evento de los Astros le deja un mensaje en este 14 de febrero a todos los aficionados de Jalisco. Y también se presenta. ¿Saben cómo y cómo le gusta jugar a él dentro de la duela? Happy Valentine's Day, first of all. February 14th. So, that's cool. And I'm just excited to meet you guys and just to play for the city and just play on this team and get going. So, you know, it's going to be a fun season. I'm excited. I'm one of those players that I'll do whatever it takes to win. Whether it be getting hard rebound or scoring a lot of points or just passing. But I like winning. So, whatever that, whatever causes the win on the court, that's what I'm going to do. LiAngelo es el primero de los 13 jugadores que completan el roster de los Astros de Jalisco para esta temporada de Siva Copa. Y usted los puede conocer a través de nuestras plataformas y redes sociales. Para NotiAstros, Luis Octavio Carol.